Hola coleguillas, hoy en que divertirse aprender os traigo un vídeo muy especial, ¿vale? Yo tengo muchos juegos de la Gamecube y entonces en varios vídeos os voy a enseñar mi colección, ¿vale? Así que bueno, bienvenidos y empezamos. Bueno chicos, en este vídeo os voy a mostrar cuatro juegos, ¿vale? El primero de todo es este, es el Animal Crossing, ¿vale? Y que bueno, es a partir de tres añitos, ¿de acuerdo? Esta es la parte de atrás del juego y de bienvenido al pueblo. Es hora de mudarse a Animal Crossing, el juego en el que cada día pasa algo nuevo, tanto si estás como si no. Es el disco. En los juegos de ahora, la verdad es que no vienen instrucciones, viene más que nada pues el uso de la consola y todo esto, pero antes, como en la Gamecube, las consolas más antiguas, pues te vienen tus instrucciones, ¿vale? Que pues a lo que nos gusta coleccionar, pues nos gusta tenerlas, ¿de acuerdo? El siguiente juego que os traigo es el Dragon Ball Z, el Budokai 2. Este juego es a partir de 12 añitos, ¿vale? Es de Bandai. Y este es por detrás, el juego. Y se comienza la batalla por el mundo dragón. Los más grandes guerreros de Dragon Ball Z se dan cita en Budokai 2. Vamos a abrirlo. Este es el disco. Estas son las instrucciones. El juego, de las luchas. Este viene blanco y negro, porque también está muy bien. El tercer juego de este vídeo es el Star Fox Adventure. Este es a partir también de 3 añitos, ¿vale? También está muy divertido. Me ha hecho muy buenas partidas con este juego. Y se abandona la nave y sumergete de lleno en una aventura épica. Está muy chulo. Este es el disco. Estas son las instrucciones. Lo pongo así por encima, ¿vale? Pero tampoco quiero... Tardar mucho en el vídeo. Así que la paso así por encima. Hasta las instrucciones me he leído. Me encanta. Y el último... El último juego de este vídeo, de mi colección de Genku, es el Eternal Darkness. Que es a partir de 15 añitos, ¿vale? Es el Eternal Darkness, Sanity Rekin. Rekin. Que el inglés no se me da muy bien. ¿Y de es real? ¿O acaso has perdido el juicio? Y te prepárate para vivir en una aventura épica, llena de suspense y tintes psicológicos, donde nada ni nadie es lo que parece. A medida que... Ahondes en los oscuros designos de los antiguos, más ardua será la lucha por mantener la cordura de tu personaje, y la tuya propia. Este es el disco, ¿vale? Bueno, este es un código que viene... Las instrucciones... Están muy chulas. Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es que tengo una gran colección de Genku. Así que bueno, en este vídeo he sacado cuatro juegos, ¿vale? Si veo que tiene visitas, que hay comentarios... Pues bueno, iré sacando más juegos, ¿vale? Si veo que a lo mejor no hay muchas visitas, o no os gusta el vídeo, pues entonces no sacaré ninguno más de Genku, ¿vale? Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, dale me gusta. Y compartid con vuestros amigos, ¿vale? Y bueno, hasta la próxima, amiguitos.